2. El Berger 1 hasta ahora es el embarazo, el supuesto pedido de divorcio de Scioli, pero hay un capítulo 2 que Juan Cruz en soledad viene insistiendo desde que esto arrancó y que es el famoso viaje a Cuba del 21 de julio del 2015 que hizo Scioli, estando casado con Carina Rabolini, o en pareja con Carina Rabolini, en el medio de la campaña presidencial y al que fue acompañado en ese avión, en ese viaje oficial por Gisela Berger. Y hay una novedad del tema que acabamos de... La verdad descubrí yo porque me desperté y me desvelé. Y empecé a andar por Twitter y descubrí esta obviedad. Que van a ver que tiene 16 horas en la cuenta de Gisela Berger, que Tommy te pediría que le preguntes qué significa. Yo nunca supe que viajaba como a Zafari. Yo te voy a dar la explicación. ¿Y te voy a dar la explicación con una documentación? No te la voy a dar por... Así, como con que hay tu charla. Yo nunca supe que viajaba... ¿Cómo hace el periodismo casi siempre? Casi siempre. Claro, como hacemos casi siempre. Como hacemos casi siempre. Yo nunca supe que viajaba como a Zafari. Ahora el documento que vos vas a ver está en la justicia. Es un documento de migraciones que le responde migraciones al... ¿Lo que migraciones le responde? A el fiscal Garganta en el marco de la investigación de Carrió. Fijate que ahí dice, en cuarto la denuncia. Le dirijo a usted en el marco de la... Caratulada denuncia, señor fiscal Garganta, el fiscal de La Plata. Exacto. La doctora Elisa María Carriota, sacame el graf. En ese sentido, hago saber a usted que el vuelo particular... Este es el primero. Y ahora fíjate al final. El primero, ahí está, primero de mayo de 2015. Ahí están los vuelos. Los vuelos, ¿no? El primero de mayo de 2015, 21 de julio de 2015, el que yo decía. 24 de julio de 2015 y 13 de octubre del 2015. ¿Cómo viajaba? Ahí está, bueno, fíjate, te digo los nombres. Por ejemplo, Lautaro Mauro, uno de los mejores amigos de Scioli. Está Mancinelli. Mancinelli era el técnico de la ñata fútbol club que facturó, hizo facturas truchas para poder justificar... Luis Alberto, este es Luis Alberto Chiche Peluso. Exacto, el dueño, el dueño, lo pongo así, ¿eh? El dueño del avión. ¿De Aula of the Box? El dueño del avión, el que manejaba toda la caja del juego. No doy inglés para que no se ofendan tanto. Y abajo vamos a encontrar la razón por la cual Berger dice, no sabía que iba como azafata, mirá. Y acá está así mismo, en el vuelo particular, matrícula, PR, el regreso de... Jorge Ñubrigo, donde estuvo Cuba, se registraron como tripulantes a Carmona Gustavo Fernando. Gisela Berger. Exactamente. O sea, la explicación oficial... De migraciones... ¿No será que ella no sabe que es azafata? Te digo por qué Fabián se... Pero Carmona es el dueño del avión. Estoy hablando con él. A ver, ¿por qué se la dio de alto? No es claro, perdónenme, no es claro el texto, ¿eh? A ver, cuando estuvo a Cuba se registraron como tripulantes a Carmona Gustavo Fernando y Gisela Berger y Francisco Luján Rodríguez. O sea, tres tripulantes. Gustavo Carmona, Gisela Berger... ¿Gisela Berger le llama Gabriel de nombre? No, Gisela debe ser Gabriela el segundo nombre. Ah, ¿son dos hermanos? ¿Gabriel y Francisco Luján Rodríguez le llaman igual? Claro, Gabriel y Francisco Luján Rodríguez son dos hermanos. Sí, está bien, ahí está. Entonces son... Entonces son... Son cuatro, sería. Son cuatro. Carmona es el piloto. Estábamos Fernando Carmona, el dueño del avión. Y el piloto. Y piloto. Gisela Berger. Como tripulante. Gabriel Luján Rodríguez y Francisco Luján Rodríguez. Claro, uno debe ser el copiloto y otro debe ser el que está... Y pasajeros. Daniel Osvaldo Scioli, Luis Alberto Chiche Peluso, Oscar Leonardo Campana. ¿Oscar Campana? Sí. ¿Este es el Campana que yo creo? Oscar Campana. ¿El novio de...? Ah, ese avión... Ese avión hirvía. Vos me pediste información y yo te trajo información. Esto es... Ustedes no saben... Esto es una mina de oro. Es el Campana que yo creo. ¿Este es el Campana que yo creo? Sí. El de la Ciudad de los Nis, todo eso. Hay uno solo que puede estar con Scioli. ¿Cuánto Campana puede estar con Scioli? ¿El de la camioneta? No. ¿Cuánto Campana puede estar con Scioli? Bueno, a ver, dale, seguí. Ah, es una bomba ese avión. Sí. Ah, ese avión era un infierno. Gustavo Fernando Carmona es el productor que llevó al Indio Solari. Es el dueño del avión que llevó al Indio Solari. Ah, es el dueño del piloto del avión que llevó al Indio Solari a la barría. Él tiene una empresa. Ah, esa lista de pasajeros es una maravilla. Sigamos leyéndola. No hay uno. Oscar Leonardo Campana. Lautaro Mauro. Lautaro Mauro. Bueno, está Hugo Maquiaviel en línea, que es el que originalmente hizo esta denuncia en televisión al problema de Luis Majur en La Corniza. Hugo, ¿cómo estás? Muy buen día. Hugo, ¿nos escuchás? No, pobre. Habla, Hugo. Hay un dato acá. Con esta información que tenemos, lo que a mí me cuentan desde La Plata ahora es que existe la posibilidad... La presunción. Está muy sentado en su auditorio analizándolo de citarla, citarla a Gisela Berger como testigo en esta causa. ¿Por qué? Porque no solamente se está investigando el vuelo a Cuba, que estamos nombrando del 21 de julio en ese avión Hacker 4000 con la matrícula LBSNW, sino también se está investigando si Gisela también viajó a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Ecuador y a Estados Unidos, entre el 2014 y el 2015, cuando Daniel Scioli también informaba que la primera dama iba a ser Karina Rabolino. Bueno...